Evidentemente coincido con tu opinión, pero es que aparte de esto tenemos la Ley de Secretos Oficiales de 1968, el 9 de 1968, ampliada posteriormente por el Real Decreto 242 de 1969, donde habla precisamente en uno de los apartados, creo que es el antepenúltimo de ellos, habla precisamente de lo que implica ciertos secretos de Estado que no pueden hacerse ni siquiera públicos a los partidos políticos. O sea, con esto quiero decir, y hasta la fecha se han promovido dos reformas, una en el 2021 y otra que vendrá posiblemente en el 2023, que ya veremos a ver qué se inventan esta gente. Pero Moraño se ha prometido desclasificar documentos. Bueno, claro, pero es que todavía la reforma no se ha votado. Claro, es que se tiene que reformar porque es un Real Decreto, efectivamente, tiene que haber un Real Decreto y tiene que votarse a través de un Real Decreto. De todos modos yo creo que les están dando largas. Han mostrado una excesiva sumisión entre los separatistas, pero en el fondo les están haciendo trampas. No les van a conceder nada. Sí, ahora van a convocar al defensor del pueblo, van a decir que se abra una comisión de investigación, pero van a dar largas. Efectivamente, yo también lo creo. Pero a mí lo peor de todo esto es que, evidentemente, cuando existen unos delitos como malversación de caudales públicos o sedición, o en su caso sería rebelión, y otros, como los que han promovido, han amparado y auspiciado el terrorismo y el separatismo, si es que no son todos lo mismo, porque todo es un crimen contra el Estado, entiendo que en virtud de esta Ley de Secretos Oficiales del 68, al Real Decreto aprobado en el 69, y en virtud de las posteriores, sobre todo, legislaciones existentes en materia, puesto que en nuestro Tribunal Supremo también ha habido dos, tres veces que ha interpelado directamente cuando se le ha llamado o se ha acudido a él en relación a la Ley de Secretos Oficiales, no se le permita...